...muy buenas tardes, Rafael Alberti ha sido incinerado a las 2 de esta tarde... ...el quiso que esto fuera así, que su cuerpo fuera quemado... ...y sus cenizas esparcidas por la bahía de Cádiz, en el mar de su vida... ...y también quiso que ese acto fuera íntimo y parece que así será... ...por eso será un día indeterminado... ...pero Alberti es parte de la poesía española del puerto de Santa María... ...y es en parte también patrimonio de quienes le admiraron y quisieron... ...por eso el Ayuntamiento del puerto ha organizado un adiós público... ...un homenaje civil que les vamos a ofrecer en directo en este último especial... ...por el poeta, ha comenzado hace un minuto en el monasterio de la Victoria... ...allí está José Manuel Lupiáñez, buenas tardes. El acto está a punto de concluir un acto participativo, abierto, popular... ...político también, muy comprometido, nostálgico, de alguna manera republicano... ...no hay que odiar la raíz ideológica de Rafael Alberti... ...de muchos seguidores que aquí se encontraban... ...un acto en definitiva de todo un pueblo, con pros y contras... ...con ideologías más o menos adversas, pero unidos en cualquier caso... ...por la admiración de un hombre que ayer se nos fue... ...muy cerca de la bahía que le vio nacer en 1902. ...está en 1902. ...muy cerca de la bahía que le vio nacer en 1902. ...muy cerca de la bahía que le vio nacer en 1903. ¡El cerebro humano es la internacional! ¡Arrujemos todos en la lucha final! ¡El cerebro humano es la internacional! Rafael Alberti ingresó en el Partido Comunista Español en la década de los años 30, poco después de viajar a París, un partido al que ha pertenecido hasta el día de su muerte. La presencia aquí de estos eleccionarios del Partido Comunista ha sido, como han podido comprobar, muy nutrida y el son de la internacional no ha faltado tampoco en este acto emocionado y sincero que hemos compartido con toda la audiencia de Canal Sur Televisión desde el monasterio de la Victoria del puerto de Santa María. Este edificio que tuvo, hasta no hace mucho, un ambiente mucho más sombrío. Este fue un durísimo penal donde cumplieron condena no pocos presos políticos del franquismo. Hoy, sin embargo, como decíamos al principio, la luminosidad de la tarde ha entrado por las ojivas y también el aire de la bahía. En definitiva, luz y brisa para despedir al poeta Rafael Alberti que muy pronto, tal y como era su deseo, volverá precisamente a ese ancho paisaje, a esa bahía gaditana que está muy cerquita de donde ahora nos encontramos. Ahí tienen la urna donde se encuentran los gestos de Rafael Alberti que fueron traídos expresamente hasta aquí por los hijos de su viuda, de Asunción Mateos, David y Marta Borchas, que también han compartido con todo el mundo aquí presente estos últimos momentos del acto de despedida y homenaje, tributo también para Rafael Alberti. La música que nos ha acompañado durante buena parte de este acto sirve también a concluir este emocionante acto que están ya viendo sobre la pantalla que está situada junto a Esther Martín.